Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a ver a como hacer la limpieza de una consola Playstation 3 Primero que nada debemos de tomar en cuenta que la limpieza se divide en dos partes Que vendría siendo la limpieza externa y la limpieza interna Vamos a ver a como podemos limpiar la consola internamente sin tener que abrirla Así es que bueno, comencemos con la limpieza externa Vamos a utilizar lo que vendría siendo un paño o un trapo húmedo, no muy mojado, que esté húmedo Y vamos a frotarla por la parte superior de lo que vendría siendo la consola Por las esquinas de la consola también Les recuerdo que esto es con un pequeño paño húmedo, no muy mojado Porque si no, puede dañar la consola Así es que bueno, limpiémosla por todos lados Para que se le quite todo ese polvo Una vez de que ya la hemos limpiado externamente Procederemos a limpiarla internamente ¿Cómo podemos hacer esto sin tener que abrir la consola? Bien, pues el Playstation 3 tiene un sistema de limpieza Mediante sus ventiladores internos Así es que bueno, tenemos que activarlo ¿Cómo lo vamos a activar? Primero que nada, hay que tomar en cuenta que no debemos de tener ningún juego dentro de la consola Puesto que lo puede dañar Así es que bueno, esta es una de las cosas a tomar en cuenta No debemos de tener ningún disco, ningún juego dentro de la consola Como pueden ver, aquí está prendida, encendida la consola Está conectada la corriente eléctrica Vamos a activar los ventiladores de la Playstation 3 Primeramente vamos a desconectarla De la parte de acá Como pueden ver ya se le ha quitado la corriente Vamos a dejar apretado lo que es el botón De sacar el disco Vamos a dejarlo apretado Y vamos a conectar lo que es la consola A la corriente eléctrica Dejamos presionado lo que es el botón todavía Y como pueden ver La consola automáticamente Empieza a correr lo que son los ventiladores del Playstation 3 Y está sacando todo ese polvo Todo lo que la consola puede sacar internamente Aproximadamente este proceso dura unos 20 segundos Y como pueden ver, ahorita ya ha terminado Como pueden ver aquí, no tiene el foquito rojo prendido Así es que bueno, vamos a volver a desconectarla De la corriente eléctrica Y vamos a volver a conectarla Bien, como pueden ver Ya se ha conectado lo que es Ya se ha prendido lo que es el foquito rojo Y sin ningún problema Nosotros podemos volverla a usar sin ningún problema Bien, pues espero que les haya gustado este video Nos vemos en un próximo video Hasta luego